¡Hola amiguitos! Bienvenidos al show de las dos muñecas, pero hoy estoy con un luchador, con rayitos, porque Anelita está jugando por allá, entonces vamos a jugar nosotros aquí y vamos a hacer esa bucket, ¿cómo se dice bucket en español? ¿Ese barril? Ese barril se cae así con agua, entonces vamos a esperar a que se caiga. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos! Amiguitos, les cuento que esta agua está pero super fría. ¡Esta agua está congelada amiguitos! ¡Está fría, fría! Estamos en Miami. ¡Listo! ¡Va! ¡Mami, si se pudo mojar! ¡Soy fría! ¡Ahí sí me paro! Bueno rayitos, ¿qué tal si vamos a explorar aquí la casita? ¡Sí mami! ¡Vamos a explorar la casa! ¡Oh my God! ¡Esta agua está pero super fría amiguitos! Vamos a subir para acá arriba, porque esto está pero super frío y bacano. ¡Ya estuvo suave! Miren entonces aquí tenemos estas cositas que se mueven. A ver rayitos, una, una basada de agua. ¡Coge esa de allá! Ok, vamos a ver, yo agarro de esta amiguitos. ¡Woo! Y vamos a mojar otra de allá abajo. Tengo que mojar todos de allá abajo amiguitos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, vamos para este lado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que tiene que meterlo por allí. ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Los en todos amiguitos! ¡On va allá! Vamos a poner este río. Le voy a ir en un cártaro. Le voy a tantito. Ok, vos, me dibro a la camarita. Bueno, y ya de suerte no me estuvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡Me bajé todo la vez! Bueno, vamos a ver. Vamos a ver este lado, amigo. ¿Esto está? ¿Esto está? Vamos para allá arriba. ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! Vamos pues. Miramos para arriba. ¿Cuántos tobogán necesitan con la tienda, miren? Quieren para allá. Miren, ahí va a pasar alguien con el tobogán y le voy a tirar la rueda. Espera a que venga la gente, miren. Vamos, vamos, que tengo mucho frío. Mami, el tobogán se pone mal. Yo creo que ese es el tobogán más grande de aquí. Ok, mami, para que toque a ti y lleve la cámara. Sí, pero primero hay que doblar el palito para que no le diga nada, mami. Es que el golfo tiene un palo acá, ni la gente aquí, porque no golfo. Mami, tú puedes hacer ruedas y le amo. Eso. Ok, yo lo quiero hacer, yo lo quiero hacer. Vamos, vamos. Ahora la vuelta. Vamos, vamos. Vamos a ir al tobogán azul. Vamos al tobogán azul, amiguitos. Vamos al tobogán azul, amiguitos. Vamos a ir para aquí otra vez, con el agua. Mariso, ¿sí puedo? Sí, sí puedo. ¿Eso ya nos metimos o no? Sí, otro que hace allá. Vamos a ir a este lado, amiguitos. Vamos a ir a este lado, amiguitos. Vamos a ir a este lado, amiguitos. Vamos al". Qué viejo. Vamos a ir a este lado, amiguitos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ya voy para abajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!